Música 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 Ganamos 2 a 0 días welch Compones Música 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 Aguante Rang, Aguante Aguante Rang, hermano Música ¡Gracias! 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 ¡Tres in minutes! ¡Atención a ti! ¡Fuerza! 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 ¡Farra! ¡Gracias! ¡El este enrique здесь! ¡Chin! 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 Buenas tardes para el Roginegro de... ¿Cómo estás? Bien, compadre. Creo que vamos a conseguir un resultado bueno, compadre. Con lo que se ha dado el partido, Arranquen ha jugado bien. Y esperamos que... Marquemos la diferencia, con un gol que sea, pongan el empate. Y... a la vuelta, ¿cómo lo ve en Talca? Arranquen lo veado sólido, sólido. En Talca lo veado sólido. Más que todo lo vimos. Recién estaba conversando con otro hinchas rojero, el Benji, y me estaba comentando que vio más difícil rival Iquique que lo que se está mostrando ahora Guachipato. ¿Concuerda usted con eso, no? Creo que sí, pero Guachipato, ojo. Que Guachipato es difícil, pero Arranquen está muy bien planteado de local. El primer tiempo discutido, en el cual podríamos sacar una pequeña ventaja al oído al descanso, pero... Estuvo parejo a ambos lados. A ambos lados estuvo parejo, así que... Esperamos que ahora, en el segundo tiempo, marcar la diferencia porque Raquel está jugando bien, está bien parado. ¿Confía que podemos rescatar por lo menos un punto y hagarnos los tres que sería lo mejor para la Talca? No, no, hoy día ganamos 2-0. 2-0 ganamos. Vale, muchas gracias por su presentación. Mira Papito, te lo digo, un empate va a ser un cumpleaños feliz para mí hoy día. Un empate. Disculpe, va a salir del protocolo, o va a saludar aquí a mi amigo. Muy feliz cumpleaños, le desea a Fabián Gutiérrez. Vale, muy padre, en serio. Un empate muy contento y satisfecho. Con altas penas llegamos porque nos quedó un buen pana, pero vamos a llegar igual a Talca, igual vamos a llegar temprano a trabajar mañana. ¿Cómo vio el primer tiempo entre lo que fue Wachiparo y Rangel ahora? Mira, para que estamos con cosas, Wachiparo también se está jugando su opción, pero esperemos que Rangel, ordenadito como está jugando, y no con tantas sobras, logre sacar un punto siquiera y en Talca rematar, esa es la verdad. Muchas gracias, y ahora sí le digo muy feliz cumpleaños y ojalá ya no un triunfo para poder celebrar tranquilo en Talca. Muchas gracias. Buenas noches, Benji, ¿cómo está? Muy bien, bien, muy bien. Antes de que comience el segundo tiempo, algunas palabras de lo que fue el primer tiempo entre Wachiparo y Rangel de Talca. Bueno, lo que quería comentar es poco porque vi prácticamente llegar los 15 minutos del primer tiempo, por lo que sé que es un partido apretado o difícil, y sé que obtendremos un buen resultado. Confiado de que se puede volver a rescatar algo en un punto, o mejor serían los tres, y hayan Talca rematar. Confiado de que este resultado al menos ha sido el empate, y este equipo es más débil que aquí. Se nota que Rangel, o sea, que el técnico le impone técnicas y tácticas al equipo. Se nota un equipo bastante ordenado, principalmente atrás, la última línea, Capelli, espectacular. ¿Le gustó Capelli? Sí, no, Capelli, todos los peores atrás se la juegan. ¿Qué le parece el apoyo del Talquino, de la hinchada? Espectacular, siempre cuando vienen a Conce siempre apoyan. A parte de acá, en este estadio, hace más de cuatro años que Rangel no pierde. O sea, hace mucho tiempo, incluso con Naval, Wachipato, siempre Rangel gana. Y esta no va a ser la excepción. Una pregunta, usted como hincha Talquino, ¿qué siente cuando vea Rangel? Espectacular, es que es una cuestión algo fuerte. Buenas noches para el Reginero, ¿cómo está tío? Bien que todo. Muy bien, ¿sabes compadre? Estoy de cumpleaños de día. ¿También? Sí. ¿Tu amigo el de allá arriba también está de cumpleaños? 29 de noviembre nací yo y que era un puro regalo. 1-0 nomás. ¿Vale? Entonces aprovecho a través de la cámara del Reginero de decirle un feliz cumpleaños. Gracias, compadre. Y ojalá puede celebrar y atar en el caso tranquilamente. A la final. Con respecto, con lo que dio el primer tiempo, ¿cómo vio a Rangel? Le vimos bien a Rangel. Mejor vamos a ganar, compadre. Último despacho, somos felices. De ahí a Tarca, con fe. Vale. Muchas gracias, tío. Y feliz cumpleaños. ¡Éstima región, hay unichada! ¿Qué sentís cuando tenís esa camiseta en tu cuerpo? Puta... Con máxima felicidad. La máxima felicidad, hermano. Esto es la vida. Es la vida de un Tarquino. El Tarquino de una rangerina no es un mal resultado. El equipo está bien parado así, güey. No podés sacar un mal resultado, güey. De Bucón, alentando a... Más de 5 horas viajando ahora al Rangel. Tengo fe que vamos a ir con ti este año, güey. ¿Lo firmáis? No, puta, igual... Sacando un buen asentado hoy día, ya va a ser como... ¡Vale! ¡Vamos con unión en la final! ¡Gracias! 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 El 1-0 Estarca, o 2-0 Pero Ranke va a precipitarla Con toda la fe el mundo ¿Pero cree que Ranke y Ja... Eventualmente no fuimos con la derrota? ¿Que a ese su juicio.. Que es algún como hubase? Ranke jugó bien Perdimos jugando bien Yo eso hay que decirle a los ob 快 kabla Que no.. Nunca, el acabado de los jugadores no, hay que apoyarlos más El domingo son ganas, perdimos jugando bien ¿Buen Showitos, buen Real? No, buen Real sí, pero Rangue está capacitado a ganar el Estalca. Nos vamos a la actualmente una derrota desde el cap, pero así como lo han dicho otro hinchas rojinegro, con 1-0 y el Estalca de local pasado. ¿Qué opina usted? Creo que hay jugadores que han bajado su nivel, pero de todas maneras igual vamos a sacar el marcador adelante. Yo creo que 3-1 ganamos allá y vamos a pasar sí o sí. No está complicado allá. Pensamos que era un equipo más potente el de Guachimato, que tenía mejor nivelada, pero... No fue tan así. No es lo que yo pasamos sí o sí y... ¡Ay olor a pescado!